Como mencioné en el vídeo anterior, lo que más estaremos utilizando es el chat y la llamada de voz. ¿Qué sería este botón? Como es la primera vez, ¿no pedirá alguno permiso? Muy buenos días, tardes o noches gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo descargar y utilizar Discord en el teléfono. Si estás aquí probablemente es porque has escuchado sobre este programa o más probable que yo te haya mandado aquí. Primeramente antes de comenzar te explicaré qué es Discord y para qué lo estaremos utilizando. Discord es una aplicación gratuita que nos permite usar chat de voz, enviar vídeos, mensajes e incluso hacer llamada, etc. Es una de las formas más fáciles para poder comunicarnos. Nosotros lo estaremos utilizando para que yo pueda ayudarlo a solucionar algunos problemas que tengamos. Una vez dicho esto, podemos empezar. Lo que haremos será dirigirnos a la Play Store. En el buscador escribiremos Discord. Este es el programa que estaremos utilizando, así que presionaremos en instalar. Esto puede tardar según la velocidad de nuestro internet. El programa solo pesa 62 MB. Bye, y ya está. Bye, bye. descarga, esta vez no tardó mucho. Ahora lo que haremos será ingresar a la aplicación. Aquí tenemos dos opciones, la primera es registrarse y la segunda es iniciar sección. Como es la primera vez que descargamos el programa, lo que haremos será registrarnos. Podemos registrarnos por nuestro número de teléfono o por nuestro correo electrónico. Como prueba yo me registraré por correo y también estaré ocultando un poco por seguridad. El correo puede ser cualquier cuenta de Gmail, una vez agregado presionaremos en siguiente. Aquí elegiremos para nuestro nombre de usuario y una contraseña. En mi caso pondré como nombre Prueba Zen. Cabe aclarar que para la contraseña debemos elegir una contraseña segura para que no nos dé error. Por ejemplo, si yo coloco del 1 al 9, a la hora de crear me dará un error. Aquí simplemente pondremos una fecha de nacimiento. Y por último presionaremos en crear una cuenta. Tal como mencioné, a mí me dice que la contraseña que yo ingresé es muy común, en sí es muy débil. Si a usted le aparece igual, simplemente agreguen otra contraseña más segura. Y aquí aparecerá esto para poder confirmar que no somos un robot. Aquí podemos elegir para nuestra foto de perfil. Luego presionaremos en siguiente. Si quieren pueden desmarcar esto. Y luego presionen nuevamente en siguiente. Ahora cerraremos esto. Y volveremos a marcar para confirmar que no somos un robot. Ya en este punto tenemos creada una cuenta de Discord. Ahora simplemente queda agregar chat. O sea, usuarios. Existen dos formas para contactarme. La primera es buscándome. Para esto presionaremos en añadir amigos. Y aquí pondrán el nombre de usuario. Que en mi caso es QuiñoneHackInform numeral 5705. Recuerden agregar correctamente o si no le dará error. Presionaremos en enviar solicitud de amistad. Y aquí ya nos está confirmando que la solicitud fue enviada. Una vez que yo reciba la solicitud lo aceptaré automáticamente. Como pueden ver aquí ya figura el chat de QuiñoneHackInform. Para enviar un mensaje simplemente presionaremos encima. Aquí podemos escribir. Sinceramente es muy parecido a Whatsapp. Como mencioné en el video anterior. Lo que más estaremos utilizando es el chat. Y la llamada de voz. ¿Qué sería este botón? Como es la primera vez. No pedirá alguno permiso. Que lo aceptaremos. Aquí tenemos cuatro botones. El primero es para encender la cámara. El segundo es para activar y desactivar el sonido. El tercero es para encender o apagar el micrófono. Y el cuarto es para colgar la llamada. Cabe aclarar que este botón es para hacer videollamada. Nosotros casi no estaremos utilizando esta función por seguridad. Realmente no es muy complicado utilizar Discord. Ya que es muy parecido a Whatsapp. Ahora la segunda forma de contactarme. Es a través de mi servidor de Discord. Por si no saben que es un servidor. Es como un tipo de grupo. Para esto iremos a cualquier video mío. Incluso este propio. Y bajaremos a la descripción del video. Aquí buscaremos el que dice Discord. Y lo presionaremos. Ahora aceptaremos la invitación. Como ya tenemos Discord en el dispositivo. Ingresará automáticamente al programa. Este es el servidor. Aquí podrán enviar mensajes. Memes. Videos. Dialogar. E incluso pueden enviar los problemas que tengan con su computadora. O incluso el celular. Así para poder ayudarlos. Cabe aclarar que si a ustedes les aparece este mensaje. Es porque debemos confirmar nuestra cuenta primero. Para confirmar simplemente iremos a nuestro correo. Y presionaremos en verificar correo electrónico. Aquí yo elegiré Google Chrome. Y listo el correo ya está verificado. Para terminar. Aquí en el símbolo de mensaje. Estarán los chats de mensaje. Individuales o personales. Por ejemplo de voz a John. Y debajo del símbolo. Estarán los servidores. Que serían como grupos. Que ustedes están integrados. Normalmente en los servidores. Pueden hablar con más gente. E incluso dialogar más. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó. Si te sirvió. Dale like. Comparte. Y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta. Si no entendieron algo. Me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así. Si necesitan de alguna otra indicación útil. Ya tenemos habilitado el botón de gracias. Y del miembro del canal. Por si quieren apoyarme un poco. Abajo encontrarán mis redes sociales. Por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. También una disculpa. Por estar algo ausente. En estas dos semanas. Por motivo de estudio. Cuídense mucho. Eso fue todo. Hasta luego. Hasta luego.